Te vi, te vi, brillando entre la gente común Te conocí, el día en que olvidaste tu ego Y me dejaste verte, tal cual Te descubrí, no siendo siempre espectacular Te vi reír, el día en que olvidaste tu pose Y me dejaste oírte, tal cual Y me contabas tu vida Y no importaba que pasaría después Te vi, te vi, no importa todo lo que pasó Me convencí que solo me interesa acordarme como era tu cara, tal cual Un día normal, hoy será lo que conservar No tengo aquí, ya nada me incomoda al pensar Que somos diferentes, tal cual Y me contabas tu vida Y no importaba que pasaría después Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video